Mi nombre es Krishna Naranjo, soy poeta. Yo pienso que leer literatura en el siglo XXI es necesario porque nos hace más sensibles ante nosotros mismos, pero también ante lo que nos rodea. Y para eso está la palabra con su sentido lleno de belleza y lleno de reflexión. Y creo que es importante y justo leer poesía. El poder de la poesía.